¡Vamos la ropa de Nicol! ¡Vamos! ¡Amarra a pasarela con su regalo! ¡Vamos, Chivas! ¡Apura, Nicol! ¡Vamos! ¡Mira que se va a trabajar con Valentino! ¡Valentino! ¡Ey! 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 Me parece que mi amiguita Nicol va danando Mi amiguita Nicol va danando ¡Apura, ¡pura! ¡Fura, ¡pura! ¡Apulen, Chicos! ¡Apulen! ¡Ya! ¡Ya, Valentino! ¡Apuda! ¡Vamos! ¡Que nada! ¡Eso! ¡Apude, rico! ¿Ya? Vamos abotonando, dale chino, ya, rápido, vamos, no le ayuden, eso no lo va a hacer. Feliz, vamos, esto no lo va a hacer, Nicole, ya, vamos Nicole, rápido, tienen que hacer el nudo, al final, el nudo, que es ganado en esquina Nicole, vamos. La palabra de Nicole, ¿dónde está la palabra de Nicole? Nicole, 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 Valentino, 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 eso vamos. Valentino, 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 Valentino. el brazo se viene para acá, al capó, al capó, ya venido, vamos, eso, ya, ¡corre mi gol, corre!